Para esta prueba necesitamos Un locutor, unos científicos, un polígrafo Gran premio Chebol Una promoción tan increíble Que debimos usar polígrafo en estas cuñas Para comprobarte que todo lo que te decimos es cierto Así que si escuchas un pico como este No te escuchas un pico como este Nuestro locutor está mintiendo Por el cambio de aceite móvil O por cada 65 mil pesos de consumos en talleres Chevrolet También puedes ganar uno de los 100 iPad al registrar tus códigos Por eso si no llevas tu carro al taller Podrás ganar un iPad Igual fresco ¿Quién quiere un iPad? Yo no Yo tengo uno ¿En serio? Gran premio Chevrolet Una promo para quienes tienen Chevrolet Pero si tú no tienes uno Tranquilo No hay razón para sentirte mal Comprueba todo esto en www.granpremiochevrolet.com Verte feliz nos hace felices Chevrolet Siempre contigo Aplica condiciones y restricciones